Y ahora estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con un grupo de líderes de Chimbote. A ver, unas palabritas para España. Claro, buenos días familia de XN de España, aquí ya rumbo a Cusco, a nuestra competición, y espero que ustedes también un día visiten a Cusco, Perú. ¿De dónde sois vosotras? De Huancabelí Calircay, del centro de distribución de Chimbote, con la directora Flor Meneses. Muy bien, estáis en Perú, ¿verdad? Sí, estamos en Perú. Y vamos a aprender de los mejores, los otros de ellos y ellos de nosotros. De todos podemos aprender de todos. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.